Bienvenidos a poner gas, ¿dónde va el gas? No hay mil, cinco, diez, ya cinco, ¿dónde va el gas? Ya está la tienda, pero está cerrada. Miren, está lloviendo aquí, en Washington, Washington State. Allá va un caminado, ¿dónde va el gas? ¿Dónde va el gas? Nada más. Bueno, pues esta mañana venimos a echar gas y ya no lo hallamos caro. Bueno, está lloviendo. Lo bueno es que este carro no gasta mucho gas. Y eso es que yo no lo dejé que se terminara el gas, le quedaba como dos, casi dos cuartos. Medio tanque. Casi medio tanque, poquito menos de medio tanque. Se llevó, ¿cuánto? 50. 51. Ya. 51. Ahora sí, dejamos el carro que se le acaba el gas. 100 dólares. Casi los 100 dólares. Bueno, a mí, a mí no me gusta dejar el carro que... Nunca me ha gustado dejar el carro que se le casi ande con el olor. Ya no más este... Le queda medio tanque y le dijo a mi esposa vamos a echarle gas. Porque no me gusta dejarlo que esté a un cuarto todavía. Pero casi no. Y luego más ahorita que está muy caro el gas, ya se siente que sea 100 dólares de gas en un ratito porque ya pega más en la cartera. La gente no siente que está lloviendo y nadie está caminando. Ahí va un señor caminando. Y lloviendo. Desde las 2 de la mañana me despertó un rayo que cayó yo. Un trueno. Un trueno. Me despertó y ya oí que estaba lloviendo. Paró un ratito y ya otra vez ahorita empezó a serenar. Y ahorita vamos para la casa porque vamos a tomar un café. Bueno, pues entonces. Ahí vamos. Nomás quería enseñarles el precio del gas. El precio del gas, como está de caro ya, pues ya ahorita todo está caro, no hay nada barato ya. Hijo Don Choy, ya ni la tienda de dólar porque ya es de 1.25. Oh si también, la tienda de dólar el año pasado era de dólar y ahorita ya no, ya le subieron 25 centavos y ahora es tienda de 1.25, pero no le han puesto, todavía están diciendo que es de dólar. No, 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 no. Oye si lo llevo así, está bien el de le, mira como lo llevo. No sé, no lo mejor, no saben. Ahí están los, ¿qué son esos? Que andan arreglando en la calle. con los trabajadores del hoy pues cuando se tapan los estos cantarillas y ellos limpian el paráxido cuando está lloviendo que no se vayan a reventar la tubería que limpien que no tenga basura no por donde entra en el agua ahora amanecí ronco ya se te pegó lo mío ya me pegó mi esposa lo ronco eso no se pega y sale y con suena pues ya siquiera que se quite el calor ya no más ¿a cuánto iba a estar hoy la temperatura? como 70, 80 por ahí ahorita está 66 no ya no va a estar caliente pero ese carro parándose y abajo otra vez para el no se que va haciendo ese carro no sabe para donde va mira que pino grandote mira que pino grandote mira como hay ahí parece que estamos en hórigo hay así se miran muchos pinos y aquí no había visto cuando esos galones de gas 10 10 10 10 60 y 6 galones entonces le faltaron 6 casi casi 6 entonces casi casi se lleva los 100 dólares hay que venir cuando se gaste un cuarto apenas hay mucha gente trabajando de esos que limpian trabajadores públicos andan limpiando andan estallando no se llegara a ninguna tienda no ¿a qué? ya compramos sal agarramos una gata oye nomás a cambio de andamos ya ya te acabaste el pan antes de ayer ahí vi la bolsa ¿qué no? no ya la te vi quién sabe irá a seguir lloviendo pero aquí ya no está lloviendo no esto nomás está para allá la lluvia me quedó sueño me desveló la tormenta ay por favor mira aquí está esta casa está parece de arena le voy a quedar parado aquí a ir elevado ya que bien bueno que no venía a atacar atrás de mí ¿no viene? no ya venía menos los que clase de dormido pues ya ya te ha de ir a que abritas flores ya despídete ahí tiene ahí tiene mucho ¿cómo se llama? ajá tolvache ¿qué es eso? o tolvache tolvache no sé qué será eso dicen que les dan a los hombres y las mujeres para que mira ya también hay flores para tolvacharlos yo no sé yo no sé dicen no sé porque ya despide el video porque bueno pues vamos a dejar aquí este video espero que les guste este esta caminada que dimos este recorrido este recorrido aquí por la ciudad de 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 keneway keneway washington los tres ciudades juntas pero aquí no sé en keneway aquí ahorita andamos en keneway washington está muy bonito aquí para vivir ok bye bye